¿Qué es la ilusión radical? A veces los partidos siempre que nos presentamos a convocatorias electorales y demás nuevas pues en este caso es un nuevo partido y en este caso si es verdad que es una ilusión renovada en la que partimos no de cero porque partimos con un currículum y con una experiencia demostrada y sobre todo con la ilusión de iniciar un nuevo partido. Es una trayectoria, un camino novedoso en cuanto a que lo vamos a hacer sin ataduras. Nosotros somos independientes de siglas pero tenemos una dependencia de Linares. Nuestra dependencia es de nuestra ciudad, nuestra dependencia es de nuestras necesidades, nuestra dependencia es de nuestros proyectos y nuestra dependencia es de todas esas prioridades y de todos esos compromisos que nuestra ciudad está necesitada y sobre todo que nos han cumplido. Y eso es lo que pretendemos iniciar hoy con esta presentación que hasta ahora pues hemos dado muestras de que existíamos, de que estábamos consolidándonos, de que estábamos conformando ese pozo necesario. Venimos nosotros, como las buenas reservas, venimos con un pozo y ya tenemos madre, madre política en ese sentido, ¿no? Y no se trata de una suegra, madre en cuanto a que tenemos una experiencia y una trayectoria, como digo, importante en la política. Sabemos lo que queremos, sabemos dónde vamos, sabemos perfectamente qué es lo que debemos de reivindicar, sabemos que debemos ser combativos. No nos vamos a conformar con el hasta ahora compromiso ese verbal de programillas electorales y de promesillas que no llegan a ningún sitio, que al final no se materializan. Y queremos, pues sencillamente, exigir un rigor, método y rigor en los compromisos electorales de todos los partidos y de todas las siglas. A nosotros ya no nos puede engañar nadie, no nos puede venir nadie con milongas, no nos puede venir ninguna sigla, como hemos visto en otras ocasiones, decir y comprometerse a promesas absolutamente locuras en un programa municipal, puesto que las competencias de un ayuntamiento, de un consistorio son las que son, se llega hasta dónde se llega y además lo vamos a comprobar en cuanto los programas electorales estén en la calle. Yo hoy avanzaré, hablaré, como es natural, de quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que pretendemos, cuál es nuestra trayectoria, cuáles son los logros o consecuciones políticas que nos avalan, materiales, reales, que están en la ciudad. Y que ahora jugamos con otro equipo, pero queremos mostrar nuestros goles, que están ahí. Y que ahora jugamos con un equipo que se llama Linares primero. No voy a reprochar nada a ninguna sigla, no vamos a criticar a nadie, salvo la irracionalidad, salvo la falsa promesa o el desquicie político que podamos observar en los planteamientos que puedan llegar con estos revuelos y estas locuras electorales en que la gente despega del suelo, las cabezas emergen de los hombros y al final vemos mucha incoherencia política y mucha barbaridad que no conduce a nada. Por lo tanto, lo único que queremos es decir que vamos a trabajar por Linares, que nuestra vocación es de gobierno, nos presentamos a la alcaldía primero, como es natural, y por supuesto nuestra defensa está en los intereses de Linares, básicamente, ni más ni menos, no queremos complicar más nuestro ideario político, sencillamente. Y nuestro programa será real, nuestros proyectos serán reales, pero que hay todo ahí un programa por realizar, que no han realizado las demás siglas políticas en todos estos años pasados, y que han sido promesas incumplidas, compromisos firmados, no cumplidos, y que tienen a esta ciudad como la tienen, ni más ni menos. Y nosotros, pues, hartos ya de politiqueo y de otras cuestiones, lo único que pretendemos es poner esos intereses locales por encima de cualquier otro menester, ni más ni menos, ya os digo. Y ahora el camino se hace andando, como decía el poeta, y las realidades y el sentido común debe de ser nuestra bandera. Y nada más, no tiene más que el trabajo, la voluntad y la continuidad, basada, como digo, en el conocimiento y el talento que seamos capaces de demostrar a partir de ahora. Totalmente hay una cuestión fundamental, ¿no? En cualquier programa de cualquier partido, dada la situación socioeconómica o laboral que tenemos en la ciudad, esa tiene que ser nuestra prioridad. Y yo desde aquí lo único que les digo es que, si van a seguir sin cumplir y nos van a marear, la perdí aún más, que nos la cedan. Y ya está. Nos sentamos, negociamos las condiciones de cesión del recinto de Santana y nosotros las gestionamos. Ya está. Si no van a cumplir, que nos dejen. Que no es poco lo que estamos diciendo. Y sí les pido una cosa. Hay una seria posibilidad y real posibilidad de volver a fabricar elementos, no ensamblar aquí un vehículo, ensamblarlo en otro lugar, que es lo que hace viable ese proyecto económicamente, no industrialmente. Pero sí elaborar, fabricar los componentes que le daría, yo no voy a decir cuántos puestos de trabajo, porque no lo sé. Y no voy a prometer lo que no sé. Ahora, trabajo-voluntas, y esa seria posibilidad que puedo demostrar con una voluntad de un país africano, está ahí. ¿Qué pido? Y ya lo he pedido, ¿eh? He pedido a la Junta de Andalucía, a la consejería correspondiente, un aval, sencillamente un escrito que digan que van a estar dispuestos a colaborar en este proyecto y que yo lo voy a necesitar para conseguir esa firma de ese protocolo de intenciones. Voy a necesitar también del Ministerio de Asuntos Exteriores esa colaboración, yo no sé quién será el titular. Espero que me puedan dar ese escrito quien esté ahora en funciones, que es lo que yo necesito. Mientras se configura, nos puede pasar un mes o dos meses más. Que es que aquí los tiempos parece que es que entre uno y otro justificamos nuestros tiempos, pero al final, entre todas las... no sé qué, y ella sola se murió, ¿no? No estamos dispuestos a eso porque necesitamos ser operativos rápidos y poner en marcha toda esa voluntad y todo ese trabajo conjunto que necesito de ayudas de todo el mundo. Ese es uno de los proyectos. Pero es que luego está toda la transición energética futura con la movilidad eléctrica, que hay que adaptarse, a la que hay que adaptarse ese proceso de digitalización industrial al que hay que adaptarse también, bien, de innovación, de renovación, de seguir perfilando y abundando en ese apoyo al emprendimiento en la ciudad de Linares, yendo mucho más allá de las competencias municipales, pero sobre todo intentando generar o regenerar ese espectro industrial, ese tejido industrial de base tecnológica y de futuro, que es lo que nos dará sustento en los años venideros y a nuestras propias generaciones. Vamos a intentar impedir y vamos a formar a nuestra gente y vamos a intentar... Aquí muy cerca está la PPO, desde aquí estoy viendo la valla de la PPO. ¿Desde cuándo no hay un curso en esa PPO que conocemos cariñosamente, que es el Centro de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía? Ocho años. ¿Ocho años? Lo vamos a pedir también, cedérnoslo, nosotros formamos a la gente, nosotros desde el ayuntamiento ya nos buscaremos la vida para dar formación a nuestros jóvenes y formación a todos aquellos que no estudien una carrera. Eso es lo que pretendemos, entre otras cosas. Y por supuesto, luego está ese cástulo, esa mina visitable, está ahí por terminar, ese cástulo que hay que seguir avanzando y seguir trabajando en su excavación y su promoción y difusión. Pero sobre todo el empleo, como decimos, recuperar ese espacio de Santana y sobre todo de Salamar Ferroviario, junto con la logística, Puerto Seco, que es clave también, y el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, ese, que es uno de los mayores incumplimientos y de la mayor frustración, una de las mayores frustraciones que tengo yo personalmente, porque hace 10 años vimos que eso era futuro, la ciberseguridad. Lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué carajo no han hecho nada a la Junta de Andalucía? ¿Por qué han prometido tantas cosas que no han cumplido? Y eso lo retomaremos y ese va a ser nuestro programa, nuestro proyecto, pero sobre cosas reales, edificios reales, proyectos reales y contenidos para el futuro. Ese será nuestro trabajo y nuestro objetivo. Gracias por ver el video.